Madrid, municipio, ciudad, villa y capital, de España, de la cultura y de League of Legends. De las 12 finales de split disputadas en la historia de la LCS, dos han elegido Madrid como sede, porque es una ciudad que acoge, que se vuelca, que suma y que resume el sentir ruidoso del público español. Las dos veces, el barrio de Carabanchel se ha visto invadido por legiones de seguidores de un juego que seguramente no conocían hasta entonces. Nadie da algo a cambio de nada en este mundo, amigos, así que está claro que los invocadores españoles tienen que sentirse orgullosos y halagados.